¡Hola! El video de hoy os lo debía desde hace un montón de tiempo. Cada vez que salgo poniéndome mascarillas, o poniéndome mascarillas en mi rostro, en el pelo, en Instagram, en mis redes sociales y demás. Me pedís que os grabe uno de rutinas y qué es lo que suelo hacer estos días que tiro para cuidarme y demás. Así que hoy vais a ver lo que hago, mi rutina de spa day en casa. Me ha centrado en cabello y rostro porque yo el cuerpo tengo que estar muy inspirada, no siempre me exfolio, no siempre me pongo hidratante y demás. Yo realmente cuando hago el spa day en casa me centro mucho en el cabello, en hidratar y demás, y en el rostro. Así que es lo que vamos a ver en el video de hoy. Espero de verdad que os guste y vamos a ver. Esto es algo que suelo hacer los domingos, esas rutinas realmente de ponerme mascarillas, de exfoliarme, limpiarme el rostro y todo eso. Es algo que suelo hacer los domingos. Normalmente es cuando ya está casi al final de la tarde porque así ya puede estar bastante rato con la mascarilla. Cuando estoy realmente vagueando en el sofá y digo, ¿por qué estoy haciendo esto? En lugar de ya aprovechar ese tiempo para tener la mascarilla puesta en el pelo. Entonces me pongo la mascarilla con el cabello en seco. Lo que hago es hacerme una coleta alta porque nunca me las pongo por la raíz del pelo. Así que siempre me hago una coleta y me pongo mascarilla en esa coleta porque así tampoco me estoy pringando los hombros ni nada, que es algo que no me gusta nada. Y es muy importante para mí ponerme la mascarilla con el cabello seco. Yo noto que el resultado es mucho mejor cuando me la pongo con el cabello seco porque cuando tengo el pelo húmedo o cuando está mojado, la mascarilla se va como escurriendo. Me mancha entera y cuando me la quito no tengo esa sensación realmente de que está bien hidratado el pelo. Así que lo que hago es eso, coger la mascarilla. En estos casos también suelo utilizar mascarillas que son más hidratantes, como más potentes, realmente de tratamiento para dejarlas ahí y que actúen un buen rato. Estas que estoy utilizando son de Brasil, las podéis encontrar en Brasil de belleza. Y son mascarillas que tienen de pantenol, que tienen vitamina A y esta Cine Whey Protein. Que ya he utilizado antes, antes utilizaba otra que también se llamaba Bomba, pero era de otra marca y demás. Cuando se me acabó ya me cogí esta y es lo mismo. Es una mascarilla que hidrata muchísimo y deja el pelo con más cuerpo, deja el pelo muy muy hidratado. Que a mí lo que me parece importante es tener las puntas selladitas y demás, sobre todo porque yo tengo la declaración. Así que siempre me la pongo de medios a puntas y para facilitarme hago la coleta y impregno bien, que haya bastante bastante producto. Y ahí ya lo dejo. Puedo volver a vaguear en el sofá, que es lo que estaba haciendo antes, pero en este caso ya con la mascarilla puesta. Hay veces también, que dependiendo de cómo tenga el pelo, si la tengo muy 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 seco, lo que hago es ponérmela por la mañana. Si sé que no voy a salir en todo el día, me la pongo por la mañana, hago lo mismo, me pongo la coleta, me hago el moñito y estoy todo el día con ella. Me gusta estar bastante bastante rato con la mascarilla en el pelo y con el pelo seco. Después del baño sí que me ducho, porque ya me tengo que quitar la mascarilla, me tengo que quitar las dos mascarillas, la del pelo y la del rostro. Y ahí es cuando utilizo el shampoo. Suelo utilizar el mismo shampoo de la mascarilla cuando me hago esos tratamientos, porque creo que es un resultado como más completo, ¿sabéis? Que están hechos para utilizar uno con el otro. En realidad no me gusta nunca utilizar un shampoo de una marca y un acondicionador de otra o algo así. Me gusta que sean todos parejitos, así que utilizo el mismo shampoo de la mascarilla y ese no lo pongo más concentrado en la raíz del pelo, que es el cuero cabelludo. Me voy dando masajes de ahí para que se haga mucha mucha espumita. Si veo que es necesario, me pongo una segunda vez. No siempre me pongo el shampoo dos veces, porque creo que es demasiado. Solo cuando veo que realmente el pelo está con más residuos y tal, me pongo otra vez. Lo que me gusta de este shampoo es que deja el pelo súper 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 suelto. Deja el pelo con cuerpo, mi pelo está secado, como en el secador y tal, pero deja el pelo súper, no sé, deja el pelo con cuerpo y no se ensucia con facilidad. Como que retira bien los residuos. Después me pongo un poquito solo de mascarilla otra vez en las puntas, porque como he utilizado el shampoo puede que retire demasiado la mascarilla. Le pongo solo un poquito como si fuese un acondicionador, solo para volver a dejar ahí todo muy limpio, por así decirlo. Y ya después lo retiro. Me seco el pelo normalmente, ahí ya, depende de cada una.